Hoy lunes sentimos el domingo de ayer, que fue domingo de resurrección y todo lo que ha supuesto la Semana Santa, en la que muchas personas me han dicho, no he vivido una Semana Santa como esta, de intensidad, de fervor, de participación a través de los medios de comunicación y de la vivencia de alma. Y yo siento que de manera especial, tras todo lo vivido en Semana Santa, y estando ya ahora en el tiempo de Pascua, comenzando con este lunes, el Señor nos abre, nos pide que abramos la puerta. Jesucristo abre la puerta de la resurrección, con el triunfo frente al pecado y frente a la muerte, y nos llena de esperanza, de ilusión, de entusiasmo, y esto es lo que más tiene que vivirse ahora, en este tiempo de Pascua, y máxime con todo lo que estamos viviendo en estas clausuras domésticas, la necesidad, frente a la adversidad, de este entusiasmo que Jesús, resucitado, Él nos deja. Así que abramos con Jesús la puerta que Él abrió de la muerte a la vida, y llenémonos de ese entusiasmo y de esa ilusión que nos deja en este tiempo de Pascua, que ahora nosotros estamos comenzando. Amén. Amén.